Y hay conmoción en todo nuestro país por la muerte de Lucio, este nene de 5 años, de La Pampa. Las acusadas de su muerte son su mamá y su pareja. En la ciudad de Chipoleti hay familiares de Lucio que en el transcurso de esta tarde marcharon pidiendo justicia, pero una justicia completa que se las condene a las dos de igual manera. Yo creo que se entiende a todos los ciudadanos de Argentina y todo el mundo en estos momentos. Pero este caso realmente yo creo que es un caso que rebalsa el vaso todo lo que venimos nosotros planteando de la sucesión hace 9 años. Todos estos papis que estamos impedidos de vínculo, que nos puede pasar a cualquiera, está lleno de posibles lucios. Porque somos 19.500 padres acá en Río Nero y en Ucán que no podemos ver a nuestros hijos. Y este nene estaba impedido de ver a su papá. Y pidiendo justicia por Lucio, nada más. Es lo que queremos. Es lo que queremos, nada más. Que paguen los que tengan que pagar. Que paguen ellas por igual como tienen que hacerlo. No pedimos más nada. Ahora con la noticia que salió que... No puedo entender cómo pudieron hacerle tanto daño a Lucio. Estamos desconsolados, no sabemos por dónde disparar y tenemos ayuda de todos. Nosotros somos de La Pampa. Y bueno, lo que pasó con él no queremos que pase otra vez con nadie, con ningún chico. Porque no merecía, pobrecito, lo que le hicieron. No merecía. Nunca se puede imaginar la maldad que hay en la madre. Nunca se puede... Nunca, uno no puede imaginar la maldad que... No puede ser que pasen estas cosas. Pero no merecía él pagar con tanto dolor. No merecía. Entonces, yo ruego que pague como tiene que pagar y que la ley le caiga con todo como tiene que ser. Como todo tiene que ser. Porque no puede ser que ellas estén allá en donde estén. No sé dónde estarán, porque dicen acá y allá y no sabemos dónde estar. Pero que les caiga la ley como tiene que ser. Perpetua. 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 Perpetua.